Espérate, agárrate bien las nalgas porque vuelve a estar vinculado Joshua Kimmich para el Barça, sí, 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 vuelve a estar vinculado el crack alemán para el FC Barcelona, vamos a hablar de esa noticia y dar una opinión. También Fabrizio Romano ha dado detalles del nuevo contrato de Vinicius Junior y su renovación con el Real Madrid. También hoy ha habido un incidente con Negreira y es que acudiendo a la Ciudad de la Justicia de Barcelona ha tropezado y está comentando mucha gente de que lo ha hecho a posta para que se vea que está incapacitado para declarar. Vamos a hablar de ello, de hecho incluso vamos a ver las imágenes, vamos a ver las imágenes, porque quiero dar una opinión, me gustaría dar una opinión a esto porque, joder, tampoco es así, ¿no? Y nada, vamos a comentar que ya hay nuevo entrenador del Sibilla y en fin, todo esto y mucho más a continuación. Let's go now. ¡Hey! ¿Qué pasa, cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKT Live, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, va a haber dos, este y el siguiente de más tarde, que me gustaría inflaros de toda la última hora, ya sabéis que, pues bueno, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo no os fallo ni un día. Ahora solamente espero que no me falléis vosotros y le deis a este vídeo un botón de like y una suscripción todavía, si no lo estás, para seguir a tope con este canal. Recordad que también me he creado un canal, un canal, voy a decir terciario, porque es un tercer canal donde subo reacciones, ¿vale? Lo dejaré todo en la caja de los comentarios. Vamos a hablar primeramente de, pues lo que vinculan, ¿no? En el FC Barcelona se trata ahora de Joshua Kimmich. Bueno, ahora ya va a tiempo de que están relacionando al alemán con el FC Barcelona y según han comentado el diario Sport, que a través de la info de ESPN, el nombre de Kimmich vuelve a estar encima de la mesa de la dirección deportiva del Barça, ¿no? El jugador del Bayern de Múnich tiene contrato hasta junio del 2025 y su precio a día de hoy es desorbitado para el Barça, que esto lo aseguran desde Alemania, pero el Barça se dice que debería de encontrar alguna fórmula económica a convencer al jugador de que pueda jugar en el Camp Nou y que sea su preferencia, ¿no? En el Barça, pues también buscan alternativas a Busquets, ¿no? Oriol Romeu, que aunque no tenga recambio, Xavi ha dejado claro que, pues con Frenkie de Jong y con Gundogan está bastante cubierto el tema del pivote defensivo. Pero insisto, desde ESPN y se ve que también desde Alemania están volviendo a vincular a Joshua Kimmich con el FC Barcelona. A mí, personalmente, no me consta. Kimmich ha dejado en más de una ocasión claro que se quiere quedar en el Bayern de Múnich. Ya iba a seguir. O sea, no creo que acepte, sinceramente, ¿eh? Acepte bajarse el sueldo para jugar en el Barça, sabiendo lo importante que es para el Bayern, ¿no? Es muy importante para el Bayern de Múnich, ¿no? A ver que Lewandowski también lo era, así que cuidado. Pero bueno, en definitiva, que Lewandowski va a estar vinculado. Yo creo que se va a quedar ahí en un rumor. Y ahora me toca hablar sobre Vinicius Jr. porque, bueno, ha emitido un comunicado, un tuit Fabrizio Romano con lo siguiente. Dice así, el Real Madrid tiene previsto programar el acto solemne de renovación de contrato de Vinicius Jr. en cuanto al presidente Florentino Pérez de negativo en COVID. Estaba programado la semana pasada, pero sucederá en las próximas semanas. Incluirá una cláusula de un billón, un billón de euros, ¿no? Un billón de euros de cláusula de Vinicius Jr. A Vinicius Jr. Así que quien quiera a Vinicius Jr. que nos paguen un billón de euros. Ahí os lo dejo, ¿eh? Así que PSG, si lo quieres, etcétera, ¿eh? Para vengarte de que el Madrid fue a por Mbappé. Pago un billón al Real Madrid. Y, bueno, llevaros a Vinicius. Aunque Vinicius seguramente diría que no al PSG. Porque ama, adora al Real Madrid. Y, bueno, también os comento un poquito de info, ya que estamos del Real Madrid. Y es que Alaba ya ha regresado, ha vuelto a entrenar. Y, bueno, esto es una gran noticia, ya que sabéis que tuvimos que contar con un falso central en la jornada pasada de Liga. Aunque he de reconocer que Suami lo hizo bastante bien. Y, ojo, me gustó mucho. Me sorprendió mucho. Y, oye, si Alaba llega en un estado de forma, por la lesión o por X motivo que no convence, vuelvo a retroceder a Xoameni junto a Rüdiger. Me parece que lo hizo fenomenal. Tanto por arriba, por abajo. Ganó muchos duelos, ¿no? Me pareció que fue un gran descubrimiento, ¿no? De Carlo Ancelotti, al igual que hizo con Camavinga de lateral, ¿no? También se está entrenando Arda Guller. Que, bueno, espero que para este octubre, ojalá, ¿no? Lo podamos ver debutar en el Real Madrid. Ojalá y no vuelva a recaer o tener algún tipo de lesión absurda y nos aparte de ver ese debut otro mes, para otro mes, ¿no? Y ya hay entrenador nuevo en el Sevilla, ¿vale? Sería Diego Alonso. Nuevo entrenador sustituyendo a Mendilibar, que le echaron la patada tras empatar frente al Rayo 2-2. Personalmente no lo conozco. Si lo conocéis alguno, dejádmelo abajo en los comentarios. También desde la COPE han estado informando que la renovación de Simeone va por buen camino con el Atlético de Madrid. Tienen preparado un nuevo contrato por dos años. Hasta el 2026, Cholo seguirá, si va en este camino, seguirá siendo entrenador del Atlético de Madrid. Y bueno, para acabar, José María Enrique Zenegreira acudió a la ciudad de la justicia de Barcelona y tropieza a las puertas del edificio, ¿no? Delante de todas las cámaras, ¿no? El ex vicepresidente del comité arbitral estaba citado esta mañana en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para examinarse y determinar si está capacitado para declarar en el caso Negreira. A ver, esta fue la caída, ¿vale? A mí personalmente, joder. Ya sé que muchos madridistas, bueno, tenemos ese odio, ¿no? Por lo que hizo en sus tiempos Negreira. A mí me resulta muy extraño de que esto sea... Joder, no sé qué edad tendrá Negreira ahora. Un segundo. Tiene 78 años. Dudo mucho que una persona de 78 años, dudo, ¿eh? Que no lo sé. Dudo mucho de que pueda ejecutar una caída ficticia. Yo creo que aunque... O sea, una persona ya de esta edad se cae incluso haciendo de la coña o haciendo algo ficticio y es que se hace daño de verdad. Yo a veces cuando incluso también he hecho el bobo. Yo a mi edad, ¿eh? Que tengo 34 años. Yo me he hecho el bobo en plan haciéndome caer y aún así haciéndome caer a posta y ficticiamente me he llegado a hacer daño, ¿sabes? Entonces, incluso... Joder, se ve aquí... O sea, yo aquí lo veo en cámara lenta y se ve... Yo personalmente veo que... Vea, ¿veis aquí? Yo personalmente veo que hay un tropezón. O sea, hay un tropezón con la acera que es algo irregular, ¿no? Como que tienen así escaloncitos y tal. Y yo... A ver, la caída, tíos. No jodáis. Es una persona mayor. Lo que haya sido Negreira, pues evidentemente, pues oye, si hay algo que ha hecho mal, pues bueno, que la justicia se encargue y tal. Pero no olvidemos que es una persona mayor, coño, que se ha caído y esto, pues realmente no hace ni gracia ni tampoco hay que empezar a acusar de que esto es actuación porque estaba dentro de las cámaras para que no pueda declarar. Ya veremos con los exámenes que se haga médicos, ¿no? Pues si realmente, pues... Está capacitado o no para declarar. Pero bueno, que es una persona mayor, coño, no jodáis. En fin. Nada, quería dejaros aquí este vídeo. Más tarde otro vídeo de noticias, así que suscribiros al canal y nada, más tarde nos vemos, ¿vale? También hoy habrá Twitch, aviso, ¿vale? Hoy habrá Twitch porque quiero probar mi equipo nuevo para el segundo FUT Champions. Si queréis saber cómo me fue en el primer FUT Champions, tenéis JKCLiveTV en YouTube donde lo he subido el buen resumen, ¿vale? Nos vemos más tarde. Chao.